Siendo el 200 aniversario de la Diputación Provincial, también quiero hacer especial hincapié en lo que significa la unión simbólica de los municipios de Che y Alicante. Nuestras dos grandes referencias, que cada día, en la medida que nosotros podemos, procuramos que vivan más de frente y no cada día más de espaldas. Y esta unión simbólica tiene que ver también con una coordinación, también administrativa, también política, de dos municipios fundamentales, que entre los dos están cercanos a los 700.000 habitantes, con sus áreas metropolitanas correspondientes. Estamos hablando de casi la mitad de la provincia de Alicante puesta en valor. El presidente lo único que me pidió es que quería algo especial. Y la etapa más demandada, sin duda, de la Vuelta Ciclista a España es la contarreloj. Y por eso nos pusimos a trabajar en una contarreloj, que es la única individual que se va a hacer este año en la Vuelta Ciclista a España, una contarreloj de 31 kilómetros, que llega aquí a la propia Diputación de Alicante, para homenajear a la Diputación de Alicante y desde aquí a todo el resto de diputaciones, porque al final las diputaciones son la casa del pueblo. Gracias por ver el video.